¿Es un láser ninja? ¿Láser monstruo para tiburones? ¡Guau! ¡Es el ultra mega rayo del caso 87! ¡Le da superfuerza a Steel! ¡Guau! ¡Desearía ser así de fuerte! ¡DJ, eres la motocicleta más fuerte que conozco! Mmm... no lo sé. ¡Buenos días, clase! ¡Hola! ¡Me temo que les tengo malas noticias! Bueno, estoy segura de que hoy todos esperan ver la carroza de la escuela en el Festival de Héroes del Día del Manubrio. ¡Sí! ¡Zoomtástico! Bueno, las malas noticias son que la carroza de la escuela tuvo un pequeño accidente. Oh, no sé por qué la llaman una carroza. Esta cosa se hundió en el fondo del lago. ¡Guau! Oh, de cualquier modo, aun si pudiéramos construir otra carroza, Maxwell ya no sería capaz de dejarla. Me lastimé el ring jalando la carroza fuera del lago. ¡Maestra Bike Lee! ¿Podemos hacer una nueva carroza? ¡DJ podría jalarla! ¿Qué? ¡No, yo! Pueden usar ese viejo remolque del parque. Es muy viejo y pesado. Oh, no había pensado en eso. DJ es muy fuerte. ¿Crees poder jalarla, DJ? ¿Ah? ¡Oh! ¡Lo intentaré! ¡Sí! Tenemos muchas cosas. Podemos hacer una carroza asombrosa. ¡Asombroso! ¡Oh, sí! ¡Es grande! ¡El polvo me hace estorno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! ¡Escornudar! Recuerden, la maestra Bike Lee dijo que el festival empiece cuando suene la campana de la escuela tres veces. ¿Tres veces? ¡Entendido! Muy bien, amigos. Es por el Festival del Héroe del Día del Manubrio. ¡Todo es sobre héroes! Así que creo que debemos hacer una carroza de... ¡Sale Awesome! ¿Quién más? ¡Esa es la primera campanada! ¡Hay que ponernos a trabajar! ¡Perfecto! ¿Cómo va todo, DJ? ¡Debo atornillar todo! ¡La seguridad es primero! ¡Listo! Ni siquiera creo que esté pesado. Tal vez sí pueda jalar esta cosa. ¡Hola, mamá y papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les parece esto? ¡El cañón del Super Ultra Rayo! ¡Guau! ¡Se parece al de verdad! Lo trajimos para su carroza. ¡Ah! ¡Pero está pesado! ¡No, no tanto! ¡Oh, oh! ¡Y en verdad funciona! ¡Guau! ¡Nuestro pequeño DJ va a jalar una carroza real en el festival! ¡Es una carroza real enorme y pesada! ¡Ese es mi DJ! ¡Te veremos en el festival! ¡Sí, los veo más tarde! ¡No estoy seguro de esto! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero ni siquiera lo has intentado! ¡No necesito intentarlo! ¡No tengo tanta fuerza! ¡No soy tan fuerte! ¡Sí lo eres, DJ! ¡Tienes el motor más potente de todos! ¡Déjame escuchar ese rum! ¡Rum! ¡Rum! ¡Ese no es un rum! ¡Rum! ¡Rum! ¡Eso es! ¡Amigos! ¿Quién es la motocicleta más fuerte de todas? ¡DJ! 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 ¡Aquí vamos! ¡Rum! ¡Ah! ¡Vamos, amigos! ¡Hay que poner nuestras ruedas en marcha! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no era tan fuerte! ¡Sí lo eres! ¡Sólo debes seguir intentando! ¡No soy tan fuerte! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡DJ! ¿Estás bien? ¡Este ultra mega rayo no funciona como el de la historieta, ¿sí? ¡Ah! ¡Voy a intentarlo una vez más! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Sí funciona como en la historieta! ¡Me dio súper fuerza! ¿Qué? ¡Sólo es un modelo! ¡No importa! ¡Mientras siga funcionando! ¡Dos campanadas! ¡Debemos apurarnos, DJ! ¡Hay que llevar esta carroza al camino! ¡Ah! 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 ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 Lo siento, Maestra Bykley. El festival va a tener que empezar con o sin la carroza de la escuela. Ellos pronto estarán aquí. Sé que lo harán. Es bajada desde aquí. Sé que puedes hacerlo, DJ. Todo eso es por el ultra mega rayo. Esa cosa sí funciona. Es hora de que el festival comience, Maestra Bykley. El festival está comenzando. Debemos llegar ahí. ¡Rápido! Ricky, va más rápido. No sé si pueda detenerla. Debemos hacerlo, DJ. Ricky al rescate. Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ahora! ¡Súper fuerza, DJ! ¡Lo intento! Deberíamos hacerla más ligera. ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Eso es lo que me dio super fuerza! ¡Te lo dije! ¡Sólo es un modelo! ¡No te rindas, DJ! ¡No podremos sostenerla por mucho tiempo! ¡Pero el Ultra Mega Rayo no es real! ¡No tengo superfuerza! ¡Sí la tienes! ¿Quién fue el que empujó la carroza hasta aquí? ¡Fuiste tú! ¡Aún sin el Ultra Mega Rayo de verdad! ¡Es cierto! ¡Lo hice! ¡Yo puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo está logrando, DJ! ¡Lo está logrando! Lo siento, Maestra Baikli. El horario es el horario. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí están! Maestra Baikli, la carroza... ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo lograste, DJ! ¡Ya lo he hecho, DJ! ¡Sabía que podías hacerlo! Lo siento, niños. Pero llegan demasiado tarde. La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. ¡Jeje! ¡No puedes discutir con el código! ¡Aww! ¡Ay! ¡Lo siento tanto, niños! ¡Lo intentaron! ¡Ahora hay que despejar la calle! ¡Yo lo haré! ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? ¡Es correcto, oficial Bunker! ¡Él lo hizo! ¡Steel Awesome! ¿Ese es el Super Ultra Mega Rayo del Caso 87? ¡Sí! ¡Oh! Bueno, ya saben el código del festival. En realidad, son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Sumo jugada! ¡A todo el mundo le encanté, Steve Awesome! ¡Es el mejor héroe de todos! ¡No creo que le estén aplaudiendo a Steve, DJ! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Les dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Bien hecho, DJ! ¡Fuerte y preciso! ¡Oh! ¡Esa es mi pequeña motocicleta! ¡Sí! ¡A de lado! Y aquí está la estatua del legendario Willowford. ¡Gua! Ahora, ¿qué puede decirme por qué Willowford es una parte importante de nuestra historia? ¡Lo sé! ¡Por su pícote! Parece muy importante. En realidad, no, Luke. Willow Ford fundó nuestra ciudad en este mismo día hace 100 años. ¡Increíble! Estrella dorada para Rick y Zuma. Y hoy será el centenario de nuestro hermoso Willow Ford. Y mis padres serán los encargados del espectáculo de lucers. ¡Eso será increíble! Hola, lo siento. No podemos parar por mucho tiempo. Tenemos que encender la luz y el espectáculo empezará pronto. Tenemos mucha luz en nuestro camino. ¡Mucha luz! Ha esperado decir esto todo el día. ¿Puedo ayudar? ¡Realmente quiero ayudar! ¡Sí, por favor! ¿Puedo ayudar? ¡Oh, qué amable por ofrecerte, Scutio! Pero colgar esas luces es trabajo para motocicletas más grandes. ¡Oh, de acuerdo! Podrías comprobar la luz de la estatua. No tenemos tiempo para eso. Asegúrate de que esté limpia. ¡Sí, sí, sí! Y asegúrate de que haya mucha luz en tu camino. ¡Mucha luz! ¡Qué chiste tan bueno! ¡Es un clásico! Lo diré en la ceremonia. ¡Cámaras de zoom, ahora! ¡Cámaras de zoom, ahora! ¿Qué es eso? ¿Dónde? No veo nada. ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Hay una mancha en la bombilla! No es una mancha. ¡Es un grumo! Yo diría más bien que es un manchón. Bueno, sea lo que sea, me desharé de él. ¡Borro! Bien, te ayudaré. Es una simple bombilla. Y está un poquito oxidada. Se supone que debe haber luces. Debe tener colores. También destellar y girar. ¿Crees que me dejen hacer unas mejoras? No lo sé. Deberías preguntarles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parecen ocupados! Si esto mejora el programa, no les importará. ¡Scootbox, la bombilla! ¿Seguro que será a tiempo por el espectáculo? Por supuesto que podemos. Ahora, mejoramos la luz de allí. Y de allí, para hacer ¡Woo-hoo! ¡Activar caja de herramientas! ¡Aguien! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está mucho mejor! Todo lo que tenemos que hacer es volver a ponerla en la estatua. Todavía tenemos tiempo. ¡A toda velocidad! ¡Uh-huh! ¿Roben? ¡Dije que la tendríamos a tiempo! ¡Vamos! ¡Baroom! ¡Esto va a ser genial! ¡Esperen a que mis padres lo vean! ¡Scootbot, ahora! ¡Oh! ¡No, no! ¡La bombilla! ¡Rápido! ¡Ve por ella! ¡Se va a romper! ¡Ya se rompió! ¡No vi! ¡Mis párpadas me taparon la vista! ¡Oh, no! ¡Zumi, fuera! ¡Tenemos que detenerla! ¡Tara! 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 ¡Está en la caja de Blip! ¡Llamaré su atención! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Por dónde vamos? ¿Alcancemos la loop? ¡Oh, sí! ¡Loop y Boosters, vamos! ¡Barrón! ¡Has ido loopeado! ¿Qué está pasando? ¿No hay suficiente queso en la pizza? Demasiado queso en la pizza. Es algo sobre el queso, ¿no es así? ¡Están encendiendo las bombillas! ¡Mira tu pizza! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¡No, Bleep! ¡Hay una bombilla en tus pizzas! ¡No! ¡Claro que no! ¡La bombilla no va en la pizza! ¡Sería demasiado crujiente! ¡No está aquí! ¡Debió salirse cuando Bleep entregó las pizzas! ¡Vamos! ¿Ya puedo irme? ¡Hola! ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Barrón! ¡No! ¡No! ¡Loop y Boosters, vamos! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Loop salva el día de nuevo! ¡Déjense a Loop! ¡Déjense a Loop! ¡Saltos de Loop! ¡Saltos de Loop! ¡Loop, Loop, Loop! ¡Lo mejor es el golf! ¡No! ¡Sí! ¡Estuvo cerca! ¡Qué bueno que vinieron a ayudar! ¿Para qué son los amigos motociclistas? ¡Oh! ¡Está empezando! ¡Devolvemos esto a donde pertenece! ¡Vamos! Damas y caballeros. ¡Motocicletas de tierra y ciclomotores! Es un honor iluminar la ciudad para el centenario de Wilford. ¡Ahora empecemos con el espectáculo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Nunca debí haberla tomado! ¡Les presentamos a Wilford! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Tenemos que hacer algo! ¡He arruinado todo el espectáculo! Lo siento, amigos. Parece que tenemos algunas dificultades técnicas. ¿En qué nos equivocamos? No lo hicieron. Yo tomé la bombilla. Lo siento. ¿Pero por qué? Quería que fuera perfecta para el espectáculo. Era aburrido y quería que fuera increíble. Oh, bueno, por supuesto que podemos entender eso. Código 54. Sin motores al ralentí. Despejen la plaza o tendremos que esperar otros 100 años para el próximo espectáculo. Oh. ¿Tenemos que cancelar el espectáculo? ¡Tal vez no! ¡Usemos la cámara de Zoom! ¡Cámara de Zoom ahora! ¡DJ! ¡Levántala! ¡D.J. ¡Levántala! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Con ustedes, Willow Fall! ¡Ahora, cámara de Zoom! ¡Sí! ¡Zoomtástico! Bueno, supongo que a veces cometer un error puede resultar... ¡Zoomtástico! ¡Zoomtástico! ¡Más lento! ¡Esto no es una carrera! ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. No lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Yo corro. ¿Qué pasa? ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¿También puede ser mi primo? ¡Guau! ¡Pinasher! Así que esta es su pista. Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? A rodar. ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Oye, eres muy veloz, primo. ¡Sí! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Sí, Tarasher! Aquí estoy. Creo que me estrellé. Golpé una roca o algo así. Y el pavimento estaba mojado y... ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! ¡Buena carrera, Ricky! Sí, lo habría hecho mejor. Pero había... Había una ráfaga de viento. ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Guau! ¡Guau! Es fácil, una vez que sabes cómo se hace. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? Fue increíble, ¿no? ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? ¡Oye, eso fue increíble! Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde, después de que me muestren el pueblo. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí, bien! ¡Zoom y fuera! ¡Guau, guau! ¡Ok, pizzas! Solo estamos ustedes y yo. ¡Hola, Bleep! ¡Hola, Ricky! ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo la corriente! ¡Yo me encargo! ¡Arrum! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Los siento, Bleep! No se supone que debería pasar eso. ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien. Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena. Hay mozzarella y también anchoas. Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor. ¡Te veo en la meta, chico de las pizzas! Sí, ah, te veo en la, ah, la llanta de carreras, Bleep. ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¿Qué? ¡Guau! ¡Viva! ¡Ah! ¡Hola, Rikki! ¡Salto hacia atrás! ¡No hizo salto hacia atrás! No puedes decir que no al salto hacia atrás. Es salto hacia atrás y es un salto. ¿Estás seguro de que estás bien, Rikki? Te notas un poco extraño. Eh, solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Ah! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡Yay! ¡Dasher! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! ¡Oh! Rikki, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher! ¿Qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Oh! Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas. ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! Oh! Oh. No puedo hacerlo. Oigan, amigos, ¿alguna idea? ¡Sí, DJ! ¡Te arriba al edificio! ¿En serio? No puedes hacerlo. Ricky, tienes que rescatarlo. Lo intenté, pero no puedo. No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Eso es! ¡Hora de hacer zoom! ¡Gacha al rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! ¡Oh! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. ¡Amigos motociclistas, vamos! ¡DJ! ¡Ayudemos! ¡Hey! Ricky. Tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Sí! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Lashen! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y corre? ¡No puedes hacer eso! ¡Baboo! ¡Sí! ¡Baboo! ¡Baboo! ¡Gracias!